Dando información, procesos administrativos y judiciales esperan a aquellos empresarios que no cumplan con la ley para la entrega del bono 14. El Ministerio de Trabajo comenzará la inspección de 51 mil empresas. A tres días que venza el tiempo establecido para que las 51 mil empresas inscritas en el registro mercantil paguen el bono 14. El Ministro de Trabajo, Carlos Contreras, hizo un recordatorio a los empresarios que no han efectuado dicho pago, que se iniciarán los procedimientos administrativos y judiciales si incumplen con esta ley. Por supuesto, si hay un incumplimiento, pues esto puede acarrear sanciones como consecuencia de que los empresarios puedan ser detectados que no pagaron esta prestación. El Ministro Contreras reiteró la disposición de la página del Ministerio de Trabajo, así como el Call Center 1511, para denunciar el incumplimiento del pago de este bono. Después del 15 de julio, esta cartera revisará el número de denuncias y procederá a darle seguimiento a estos casos. Por eso es que también estamos haciendo este anuncio hoy, porque todavía hay algunos días para que los que no han podido pagar, pues, hagan sus esfuerzos y se pongan al día. Pero es al día 15 que es el vencimiento de la obligación.